Buenas gente, estamos en otro capítulo más de Brothers, así es Y en el capítulo anterior nos quedamos donde ayudamos a dos trolls, güey Donde estos malditos niños, hijos de su mamá, güey, literalmente hijos de su mamá Mataron a un troll enemigo, güey, pero no tienen por qué haberlo asesinado Pero Salvamos a dos trolls, bueno a un troll, salvamos a la esposa del troll que nos ayudó al principio El puente, ya saben el pedo, no, a ver la cinemática El señor despertó, creo que es el papá, güey, ese es lo más probable que sea el papá, güey Ten, güey, vomítale, vomítale, chúpale, chúpale, bichón, chúpale, bichón ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, güey? Está todo moribundo, ¿qué chingados quieres? Los niños sin comer, sin nada, y en la calle, güey, y de noche, güey, qué pedo ¿Dónde está su madre? Está muerta, pendejo, está muerta Ah, los niños hicieron un campo, güey, qué inteligentes Ojalá sea posible acabar este brother solita o en corto Es un perro, güey, son perros, güey Ya huevo Ey, párate, güey, párate Hay un pinche perrote Ahora, ahora, ya empezó la acción, gente Dice que tenemos que ir como para allá Pero a ver si no me oigo muy animado, gente, ahora Pero ando bien desvelado Ay, pendejo, se quemó Olo, ching... ¡Eh, eh, eh! ¡Ole, puto! ¡Llégale, llégale! ¡Aguas! ¡Eh, güey, te quemasle! ¿Cómo la chompa al huerco? ¡No mames! ¡Eh, eh! ¡Ole! ¡Chú, chú, chú! No te quedes atrás, no te quedes atrás El niño chiquito se quemó, güey, lol Le decía a gente, pero si no me voy tan animado Vaya, pero ando súper desvelado, güey Anoche me dormí a las 3 y me levanté a la 6 y entré a la universidad Entonces estoy súper cabrón, güey Me estoy, que me muero del sueño Pero no me quiero dormir para agarrar el sueño a la noche Ese es mi pinche plan ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pinche juego es este para hay personas colgadas? ¡No me jodan! ¡Eh, eh! ¡Lléguenle, señor su madre! ¡Wey! ¡Qué sádico es este juego, güey! O sea, es tierno y todo, pero Es a la vez raro, güey ¡No mames! ¿Cómo va a haber gente colgada aquí? ¿Siguimos avanzando con los dos niños, güey? Un cementerio Genial, lo que necesitamos Un cementerio, güey Ok A ver, niño El niño chiquito va a hacer algo, güey Yo sé que va a hacer... Ah, no A ver, ¿tú grande va a hacer algo? ¿Para acá? Ah, ok, para acá Pero no hay nada, güey No, no hay nada Ojalá Tampoco aquí hay nada Güey, lo que me... Era una campana, una campana, una campana, una campana Creo que cometimos un error A tocar la campana, gente Creo que sí Ah, no, no, no Sí, sí, sí Alguien nos va a abrir ¿Quién es? ¿Quién es? Creo que aquí es, güey ¡A ver, chés! ¡Quió, vale! A ver, chiquito Habla con ese pendejo ¡Ah! Vé a este lado Porque queremos buscar algo A ver, quítate Yo hablo con él Mire, estamos buscando la rama perdida ¿Para dónde? Para allá Ah, ok, para allá Vámonos ¿Nos va a acompañar, señor? ¡Y güey, qué buena onda, güey! Todos nos ayudan ¿No le da miedo vivir en un cementerio, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero? ¡Épale! Ya, güey, déjanos salir Va, va, gracias, gracias Gracias por la hospitalidad ¡Ay! Un cerdo, perro Regreso, regreso ¡Ah! ¡No mames, no mames! ¡A la madre! Y ese manito llama, vamos Va a tener que saltar, güey ¡Ni pedo! ¡Gárrate de algo, agárrate de algo, agárrate de algo! ¡Gárrate de hermano! Ok Perfecto Vamos, ya, más bien Tranquilo, niño, tranquilo Por lo que se agarró el hermano, güey Es que el glitchover ¿Cómo sabe nadar? ¡Ah, no mames, güey! Están logrando Corren, 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 niños ¡Corran, niños, corran! ¡Wey! ¡Ah, las piedras! ¡Ay, están a salvo, güey! ¡Ah, las piedras! ¡Ah! ¡Ah, las piedras! ¡Miche de desmadre, güey! Se me quedó por la cascada De hecho, yo tenía peñado Pero bueno Yo me pregunto ¿Para qué se viven esos asientos, güey? O sea, voy a meter ¡Ah, para que te sientes, pendejo! Pero, o sea ¿Qué función en sí, güey? ¿Guardan el juego? ¿O qué pedo? ¿Por qué? Pues, proveo que siempre están ahí, güey Y... ¡Ata! ¿Tenemos que bajar por ahí o qué pedo? Bueno, ¿o dónde tenemos que ir? Ok, para acá Creo, güey, que para acá O no, para abajo, ¿no? ¿Es para abajo? Sí, güey, es para abajo Ok, tenemos que bajar A bajar, a bajar Ok, niño, vamos a avanzarle Vamos a ir a caer a la cascada, güey Siempre tumbo al grande, güey, siempre Es de huevo que el grande siempre se cae, güey Me caga eso Ok ¿Qué les dije, güey? Sabía que sí iba a caer uno, güey Sabía que sí iba a caer uno, pero no Que el primero es grande, güey, porque está más feo Ya luego el niño, güey He querido tenerlos en orden, güey Porque si no, el niño va a caer, güey Ok Uy, cabrón, por poco Agárrate, hermano, güey No mames, el niño va a poner el carril, güey Corre, corre, corre No mames Uy, voy a huevo, güey No mames Ay, en vez de que tú vayas por él, cabrón, quieres que el niño vaya Párate, párate, hijo, párate Párate, güey, párate Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Brincale, brincale, brincale Eso Ay, cabrón ¿Cómo más baja mi vuelta cardíaco ese pedo? Sube, sube, sube ¿Qué pedo con esas pindijadas, güey? Me tuvo una rama endemoniada Ah, ok, ok, ok Ah, ok, ok, entendí cómo Güey, ¿qué son esos demonios o qué? Güey, ¿qué pedo con eso? El pinche juego está Está chido, pero a veces como que es traumante, güey Con las cosas que pasan, güey, no sé qué pedo Hijo de su bechindada, madre Ay, no mames Mames, mames, mames Tranquilamente, vamos tranquilo, vamos tranquilo, hermano Por aquí, por aquí, tranquilamente Y casi me agarran Ay, ay, tampoco tan arriba Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Ándale Yo creo que aquí es para abajo Ah, ok, ok Se mamó Ah, no mames, güey Igual que la mamá Corre, pendejo, corre Corre, güey Finche capítulo, gente Lo empezamos muy movido, güey Demasiado movido empezamos el capítulo 4, ya Párate, güey, párate Ok Bueno, aquí ya creo que ni podemos correr Tenemos que caminar Estaremos cerca de la rama, güey Esa cosa que quieren para Para el pinche Para su padre, vaya Ah, no mames Qué pedo Una mano gigante, güey Me sacó de pedo Es la mamá Es neta, güey Que votan Ah, no mames, güey No, no es la mamá, güey O sí No, no es la mamá Sí Sí, eso es la mamá Sí, sí Sí, güey, es la mamá La mamá gigante What the fuck Porque el hermano mayor Está como que mareado Hola, May Hola, May El papá, güey El papá, güey ¿Qué pedo? What the fuck En este juego, güey Está bien marihuana Pero está bien drogado, güey Ah, tuvo una pesadilla, güey Pero no mames Aunque haya sido una pesadilla, güey Está muy cabrón el juego, güey Está muy cabrón Está muy cabrón el juego Aunque haya sido una pesadilla, güey Está cabronsísimo Está cabronsísimo Más escenas, güey El niño se desmayó Desde que se ahogó Vaya, desde que se está ahogando Se desmayó, me imagino Y soñó eso Vamos a ir con la aventura, gente A ver si nos vamos a dar cuenta la rama Gracias al señor Zeus Dosito Fue un sueño, ¿verdad? Que la mamá estuviera gigante ahí Vamos a seguirle A todo en silencio, güey En silencio, en silencio Ok, ya los caminamos Vamos a ir por acá Voy a ver qué es esa casa Señor ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Haz algo! ¡Rápido! ¡Wey! ¡Qué pedo, güey! ¿Cómo se va a suicidar? ¡No mames, güey! Los niños tienen que ver eso, güey ¿En serio? ¿Qué son cuerpos? ¿Son cuerpos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aparecerle la que se comó La casa del señor, güey Estas son su familia, güey Calcinada Está muy cabrón el juego, gente Está súper cabrón Ya me quedo Ya no hay duda, güey ¿Hay algo arriba que puedas agarrar, tú, pinche mono? No, no hay nada arriba ya Pues vámonos Pues lo salvamos a final de cuentas Pero no duden que lo vuelva a hacer, güey ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste ver eso, güey! ¡Qué triste que en un juego! Yo no sé la clasificación que tenga Pero qué triste ver esas escenas fuertes, güey En un juego tipo aventura, güey Demasiado fuertes las escenas Vamos, seguimos avanzando, güey Ya ni... Si el señor se suicidó, güey Pues ya ni pedo A ver, hijo Haz tu magia ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Cuándo me vas a abrir o qué chingados? ¿En serio? ¿Cómo me vas a abrir? Ah, ok, ok Creo que ya sé cómo ¿Cómo la voy a hacer aquí? A ver ¿Cómo la hago aquí? ¡Ah, huevo! Pude, 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 pude A ver, hay que verse aquí ya Oye, está cabrón esto, eh No, nos digo si superar esa escena del vato que se quería suicidar, güey Si no hubiéramos hecho nada, güey Se hubiera muerto, pero... Como quiera ¿Qué pedo? ¿Entonces cómo lo hacemos? Ah, ok Tenemos que conectarlo, loboso ¡No, no, no, no! Ahí está Vamos a avanzar, gente No hay música de fondo Está todo muy, muy, muy Muy, muy, muy Silencioso, güey ¿Qué es esto? Ah, ok, flores Seguimos avanzando, seguimos avanzando Seguimos avanzando Ahí es otro banquito Vamos a ver la vista, güey Quiero, bueno, aunque sea con el hermano chiquito Quiero ver la vista, güey Allá, allá A ese castillo tenemos que ir, güey Allí es donde está la planta, güey Yo sé que ahí está, güey Vamos, 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 hermano Vamos, corre, corre, corre Es obvio que esté en ese puche castillo Ah, mames Es que este episodio estuvo lleno de escenas muy chingonas Gente, muy traumantes, güey Primero empezamos en un cementerio, güey Los ahorcados, güey Todo Está muy cabrón Lleva por aquí, por aquí, por aquí No se ven a caer, cabrones, eh La madre Llevamos 17 minutos, gente Ya se va a acabar este episodio, güey Vamos a ver qué pedo Una cinemática, al parecer Creo que ya encontramos el lugar Creo, güey, no estoy seguro Sabía que era el castillo, güey Era el castillo Me veo que tiene que ir a hablar con un rey, güey Me imagino Supongo Quiero suponer Allá, güey Y ya nos queda chingo el camino A darle Pero pues creo que va a ser el camino al siguiente A avanzar un poquito más Gente, nos despedimos Faltan dos minutitos Lo que vamos a avanzar es ganancia Eh, güey, estos son chivos Estos son bravos, ¿no? No, son buena gente Pero qué ni te vamos a hacer aquí Para acá Pero aquí qué pedo, güey ¿Qué hacemos aquí? Me confundí de pinche lugar O qué chingados No, güey, está bien ¿Para dónde chingados quieres ir? Ah, para acá, baboso Ándale ¿No? No, güey Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué hay que hacer? A ver, están los chivos, güey ¿Qué podemos hacer con los chivos, vaya? ¡Yaja! Pero para qué hora quieres montar, güey ¡Lol! ¡Se están divirtiendo! ¿Es en serio, güey? ¡Lol! Güey, qué pedo Güey, qué chido ¡Montar en un chivo y que el chivo salte bien cabrón, güey! Está súper chido, eh Ese chivo no quiere subir A ver, chivito Va a subir Porque va a subir Ah, ok, ok Ok, ok, ok Ya, ya van por el mismo camino Salten, salten, salten ¡Yaja! ¡Oh, va, güey, está chido este pedo! ¡Lol! ¡Qué chido, güey! Después de estos saltos de los chivos, gente Vamos a despedir para este episodio número 4 Aquí nos vamos a despedir, gente ¡Ay, qué bonito! ¡Legres en la suga, chivito! Espero que si les gustó Les gente pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el capítulo número 5 de Brothers Ya vamos en el quinto, gente Nos vemos ¡Existe en todo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!